Sí, estamos bien, estamos con muchas ganas, sabiendo de que todo este trabajo después lo vamos a ver acá dentro de la cancha. Si no, no sirve de nada, o sea, lo dijo Carlos, ¿no? O sea, todo el trabajo que hagamos nosotros dentro de la cancha sirve para que el domingo la gente se divierta con nosotros, esto es lo que buscamos. El viernes se divirtió, ¿ahora le van a exigir más, cada vez más? Sí, sí, y nosotros estamos trabajando para que nos exijan y para que nos pidan cosas desde la tribuna, porque no hay nadie que sea el juez más lindo que la tribuna. O sea, nosotros muchas veces somos insultados por cierto periodismo, pero después el domingo en la cancha somos pagados con el aplauso, con el cariño, así que nosotros trabajamos para la gente. Además quedó claro, ¿en dónde está la gente parada, no el domingo? Creo que se vio el viernes, creo que se quedó bien claro eso. No, seguramente, hoy pueden decirle que no ha agarrado mi camiseta, que esto, que lo otro, todo un verso, todo mentira para vender algunas revistas más. Creo que la gente sabe quién es el jugador de fútbol y si no lo quiere lo dice y a fin de año el jugador se va, esto es simple. Pero al que lo quiere lo quiere de verdad y lo banca a muerte, sin escuchar estupideces que pueda decir alguien. Es en vez de ese gesto de tirar la camiseta casi en el mismo lugar de la otra vez, ¿fue por algo especial? No, no, simplemente porque yo juego por ahí y es el lugar donde está más cerca la gente de los jugadores, pero voy a cambiar el partido que viene, seguro. Sí, sí, casi seguro. ¿Qué quedó en claro del programa de ayer de fútbol del equipo de primera, con la charla con Avanzi? No, quedó muy claro. Quedó que nosotros los jugadores de fútbol estamos sabiendo quién habla, quién no habla, que vivimos la realidad, que no nos escondemos atrás de nadie. Realmente el jugador de fútbol no es santo para nada, pero quién lo es en este país. Así que no pueden echarle la culpa de todo lo que pasa o de la droga o del doping al jugador de fútbol. Esto quedó claro, o sea, y que el que quiera venir a hablar que vaya al programa de los jugadores, ¿no es cierto? Yo creo que de una vez por todas hay un programa donde el jugador de fútbol puede decir lo que siente y puede responderle a la gente, que esto es lo que quedó clarísimo. ¿Es satisfecho lo que te dijo él o no? No, no es que me satisfecho, yo creo que metió un freno, fue muy cauto. Ayer habló distinto a lo que había hablado en el gráfico de Inclarín. Yo creo que en el gráfico de Inclarín había atacado a los jugadores de fútbol, siendo él exjugador de fútbol, conviviendo con jugador de fútbol. Y yo creo que ahora se dio cuenta de que la embarró, o sea, que se equivocó. Y bueno, creo que los jugadores de fútbol están dispuestos a escuchar siempre y cuando sea para construir, no para destruir la imagen del jugador de fútbol.